Golpe letal al FMLN y sí señores, confirmado por el mismo expresidente de la república, Mauricio Funes, acaba de destruir al FMLN por completo. Si usted pensaba que el FMLN ya estaba en las últimas, Mauricio Funes le vino a dar el golpe letal. No fue ningún funcionario de gobierno, no fue el presidente Bukele, ningún youtuber, nada. Fue el mismo expresidente de la república, Mauricio Funes, que destruyó a su mismo partido político. Y aquí le voy a enseñar cómo él mismo declaró que sí, el FMLN hizo treguas con pandillas para negociar la vida suya y la vida mía con los pandilleros. Y aquí señores, les voy a enseñar todos los detalles. Y aportillito que lo tenemos allá peinando la gata. Miren, así debe estar ahorita el FMLN y todos los diputados ahorita del FMLN. Nuegadito, Ladina Argueta, Marleni Funes y la Nabel Belloso deben de estar así de enojados después de que su propio jefe, el mismo Mauricio Funes, le dio un golpe letal al FMLN. Y aquí les voy a enseñar todos los detalles, les voy a enseñar el video como el mismo Mauricio Funes confirmó que sí, no solamente fue el FMLN, sino que Arena también los confirma el mismo para que usted se dé cuenta. Vamos de a poco, relaje, miren mamadita, vaya a apagar los frijoles, deja ese martillo papayito, porque aquí, aquí señores, en este video les voy a enseñar cómo fue que los gobernantes del FMLN y Arena destruyeron nuestro país. Así que estésse aquí tranquilito, que le vamos a explicar y nos vamos a dar cuenta. Si usted no es salvadoreño, también le voy a explicar para que entiendan lo que está pasando y por qué, y por qué es que están atacando al presidente Bukele, porque dicen que estamos en una dictadura y porque dicen que el oficialismo está poniendo troles y todo. Eso es mentira. Aquí usted se va a dar cuenta, no por Bukele, no por un diputado de Nuevas Ideas, no por un youtuber, por el mismo Mauricio Funes, que fue el expresidente que tuvimos nosotros, que entró a la presidencia por el partido FMLN y que fue un gran defensor del FMLN. Bueno, todos ustedes saben que durante el tiempo de Arena y FMLN, El Salvador se nos llenó de pandillas, lo cual causaba de 35 a 40 homicidios por día. Entonces, uno se preguntaba, bro, ¿y qué es lo que está pasando en El Salvador? ¿Y cómo es posible que entra un gobernante y dice que va a hacer algo con las pandillas? ¿Se mira un resultado y después se vuelve otra vez? Bueno, aquí usted va a escuchar por el mismo Mauricio Funes. Le voy a enseñar el video, ponga mucha atención y ojo que esto no es ningún funcionario de Nuevas Ideas. Este no es el presidente Bukele hablando, es el mismo opositor, el mismo opositor, Mauricio Funes, que declaró que el FMLN hizo treguas con pandillas. Escuche esto, porque lo que usted va a escuchar ahorita, no solamente lo va a dejar con la boca abierta, pero usted va a entender, usted va a entender por qué nuestro país estuvo destruido por muchos años. Escúchelo, le va a dar cólera, se va a enojar, pero por eso el día de hoy a estos ex gobernantes nos los hacemos leña. Escuche, yo sé que se va a enojar usted, porque ya sabíamos, pero escúchela como él trata de hacerse también la Blanca Paloma, que no hizo nada, escúchelo. Pero ¿y no ustedes, señores del FMLN, designaron dos de sus diputados para que se reunieran con las pandillas, como lo hizo Arena, con Norman Quijano y con Ernesto Mason? Igual, y eso ya no me petía de mi gobierno. Bueno, ya para entonces, la tregua había fracasado, la tregua fracasó a finales del 2013, ahí por septiembre, octubre del 2013. Y esas reuniones las tuvieron en el contexto de las elecciones patrocinadas por el FMLN, avalados por la dirigencia actual, por la dirigencia en ese momento de FMLN. Y ahí están los videos de Benito Lara y de Aristides Valencia, que luego después en el gobierno de Sánchez Serén fueron uno ministro de Seguridad y el otro ministro de Gobernación, reuniéndose con las pandillas. Entonces, a cuenta de que vienen a darse golpes de pecho y ser tan hipócritas de decir que ese proceso, ellos no estaban de acuerdo, ellos no estaban de acuerdo, claro que estaban de acuerdo. En la medida en que le traía beneficios electorales, yo nunca busqué beneficios electorales. Yo lo que buscaba es que en la medida en que facilitábamos ese proceso, se reducían los homicidios. Si se cometieron delitos, hay que individualizar. ¡Juelule! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bomba! Mírenme, ahorita los diputados del FMLN deben de estar... ¡Uy, es que no durmieron ayer! Estos diputados del FMLN, así están, miren. Espérate, analicemos bien lo que dijo Mauricio Funes. Ustedes del FMLN se reunieron con las pandillas. Eso ya lo sabíamos, pero ¿por qué lo negaron desde el principio? O sea, ¿por qué Mauricio Funes desde el principio negó todo? Negó todo porque los actuales diputados del FMLN niegan todo. Mírenme, por eso les digo, lo está diciendo el mismo expresidente de El Salvador. Y los actuales funcionarios del FMLN, todo defienden de que no, que no fue así, que nunca hicieron eso. Omar, ¿por qué entonces hicieron treguas con pandillas? Obviamente, saben que El Salvador estaba lleno de pandillas. Y era mejor tener a las pandillas de su lado. Ofrecerles dinero, que era del mismo pueblo salvadoreño. Y decirles que redujeran los homicidios. A lo cual, eso no iba a pasar porque los pandilleros son traicioneros. No podés decirle a un pandillero, en su plena juventud, de que le vas a dar dinero y que vos lo vas a controlar. No, pandillero no va a hacer eso. Agarran el dinero y se hicieron los locos. Y esto hacía que cada pandillero le dijera a sus familias que cuando vinieran las elecciones votaran por ARENA o FMLN, lo cual incrementaba los votos y ese era el interés que andaban buscando los partidos políticos. Por eso era más fácil llegar a las pandillas, porque incrementaba el número de votos para ellos estar en la presidencia. Y después, que a ver, y aquí es donde viene lo grave. Después de ganar las elecciones, decir, bueno, los pandilleros nos ayudaron a llegar aquí, no les vamos a hacer nada. Eso fue exactamente lo que pasó en El Salvador. Que después, que ellos llegaban a gobernar, no se metían con las pandillas. Y usted mismo se dio cuenta como hasta el ex ministro de seguridad estaba metido en todo esto con Benito Lara. O sea, y uno se queda como, si estos son los que nos están supuestamente a defender y eran ellos mismos que hicieron la tregua. Entonces, brother, con razón los pandilleros hicieron todo lo que quisieron, mano. Si el mismo ex ministro de seguridad, el mismo ex ministro de seguridad, bro. Ay, Dios, que mira, hasta da cólera. Porque el mismo, el ministro de seguridad es el que hizo la tregua con pandillas y con razón, man. Y que iba a ser él, pues. O sea, ya ganaron, nos ayudaron. Hagan lo que quieran, pandilleros, hagan lo que quieran. Ahora usted se da cuenta por qué el Salvador estuvo destruido. Fracasó la tregua, dijo. Obviamente fracasó, pues. Y los pandilleros son traicioneros, hombre. ¿Cómo vas a darle tu palabra a un pandillero? ¿Vos crees que un pandillero de plano iba así, hombre? Tranquilo. Vamos a hacer lo que ustedes digan. Denos el pisto. Vamos a hacer lo que ustedes digan. Obviamente fracasó, porque son traicioneros, hombre. Y fueron los mismos del... ¿Usted escuchó cómo lo dijo? El FMLN patrocinó. El mismo FMLN que tenía el poder en El Salvador patrocinó todo. Todito. Y usted se dio cuenta que habló también de Benito Lara. Mírenme, la fiscalía hace poco puso de que esta tarde se dará a conocer el resultado de la audiencia probatoria contra Benito Lara, ex ministro de Justicia y Seguridad, y su grupo familiar acusado de enriquecerse ilícitamente con el dinero del Estado. Si ellos traían dinero a las pandillas y hacían tregua con las pandillas, eran ellos mismos que se robaban el dinero del pueblo salvadoreño. Mírenme, por eso es que esto da cólera. ¿Sabe por qué? Porque son estos mismos que están diciendo de que Bukele los anda persiguiendo, de que el oficialismo anda detrás de ellos, que hay una dictadura y le van a llorar a Estados Unidos, que miren cómo nos quieren meter presos. Mírenme, esto lo dijo Mauricio Funes, no lo dijo Bukele, no lo dijo ningún diputado de Nuevas Ideas. El mismo Mauricio Funes de su propia boca confesó todo. Entonces, miren, le voy a dar un ejemplo para los que no son salvadoreños. Este es un ejemplo nada más. Imagínense, o sea, imagínense para que se den cuenta la gravedad que tiene esto. Imagínense que gobernantes de Estados Unidos, del Congreso, hubieran hecho una tregua con el Al Qaeda para hacer ataque a Estados Unidos. Uno se queda como, brother, ¿cómo es posible de que los mismos congresistas, que son los que están supuestos a defender y legislar por los Estados Unidos, hagan un pacto con la Al Qaeda para ocasionarle un daño al país? Es un ejemplo que le estoy dando. Bueno, ese mismo ejemplo que le estoy dando es lo que pasó en El Salvador. O sea, ustedes se imaginan que alguien del Congreso de Estados Unidos, varios, o sea, el partido completo, tanto de izquierda y derecha, hubiesen hecho treguas con el Al Qaeda para hacer algo malo a los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que pasó en El Salvador. Por eso es que le digo que esto es bien grave, porque nosotros ya sabíamos, pero eso pasó acá en nuestro país, que los mismos gobernantes, los mismos diputados eran los que hacían pactos con los mismos terroristas, porque los pandilleros fueron considerados terroristas. Y uno se queda como, ¿y cómo es posible? O sea, suena una locura, pero pasó en nuestro país y lo está diciendo el mismo Mauricio Funes. Y ya después usted se dio cuenta cómo Mauricio Funes se hizo la blanca palomita. Ay, no, si hay homicidio, si se cometió algo, hay que individualizarlo, dijo. Como quien dice, ah, no, lavándose las manos, no, agarren a aquellos, pero yo, yo y mi gobierno, yo solo llegué, estaban haciendo las cosas y se lava las manos. No, Mauricio Funes. Él dijo que él nunca buscó beneficios electorales y que el FMLN ya estaba haciendo todo esto. Bueno, para empezar, Mauricio Funes, no te hagas el loco, porque si desde el principio te diste cuenta, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué si tú, que ya estabas entrando a la presidencia, no hiciste nada? Dejaste que continuara todo. Lo permitió, pero es que este mismo se hizo leña. Entonces viene Mauricio Funes a lavarse las manos, como quien dice, echen en la culpa a otros y no a mí. También ese es un descaro de él, es un descaro de él. Y Omar, ¿y por qué entonces? Para los que no son salvadoreños. ¿Y por qué entonces este men está hablando y está diciendo todo y no hacen nada? La cosa es de que él se fue para Nicaragua y pues la dictadura de Nicaragua le ha dado a él el asilo político y es por eso de que él está bien tranquilo en Nicaragua, sacando todo, porque saben de que no hay extradición, o sea, no se le puede hacer un juicio. Y en El Salvador se está esperando para que él llegue y lo metan preso. Pero como está en Nicaragua y está exiliado, pues no puede. Pero lo que sí puede ser es empezar a hablar. Pero se ha dado cuenta de que tomó muchos años, tomó muchos, hasta ahorita él está empezando a tirar todo. Nosotros los salvadoreños ya sabíamos, pero esto es importante para nosotros porque quien fue el que reveló todo fue el presidente Bukele. Gracias al presidente Bukele nosotros sabemos todo esto. Ya sabíamos de antemano y nosotros sospechamos, obviamente, porque era, o sea, uno como salvadoreño estaba allá y decía, brother, ¿cómo es posible de que los pandilleros estén totalmente en control de todo El Salvador? Entonces uno decía, la única manera es que los gobernantes lo permitan. Y eso fue lo que pasó, exactamente lo que pasó. El presidente Bukele viene, expone todo, revela todo y después andan diciendo de que le están haciendo persecución política. Entonces, Mauricio Funes, entonces esa persecución política es pura mentira, pues. Porque se te está persiguiendo porque te robaste 351 millones de dólares para vos mismo. Fueron partícipes dentro de las pandillas. Entonces, ¿por qué andan llorando después de que es una persecución política? Y todos los del FMLN diciendo de que es persecución política, cuando es obvio y claro que fueron ustedes los que destruyeron a El Salvador, hicieron tregua con las pandillas, se robaron el dinero, tienen que pagar por eso. O sea, justicia se le tiene que hacer. Ya se dieron cuenta de que no es persecución política. Ya entendieron ustedes de que él mismo se está haciendo leña, hombre. Él mismo está haciendo leña, está revelando todo. Cosa que ya sabíamos, pero viene de la boca de ellos. Viene de la boca de ellos. Así de que dígame usted si el presidente Bukele tenía o no tenía razón. Yo quiero ver a los diputados del FMLN. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no dicen nada los cuatro diputados del FMLN? Ajá, y usted se dio cuenta cómo Mauricio Funes fue importante. Importante lo que acaba de hacer Mauricio Funes. Aclaró que también fue ARENA. Entonces ahora tenemos 14 diputados de ARENA, más los cuatro del FMLN ahorita en la asamblea. Yo quiero verles la cara, pues. Y yo voy a llegar a verles las caras. Yo quiero llegar a verles las caras a estos. Porque por culpa de ellos, usted tuvo que emigrar a otro país. Perdió un familiar, perdió un amigo por culpa de las pandillas. Usted sufrió todo eso. Y nosotros los salvadoreños sufrimos. Todos los salvadoreños. Yo quiero verles las caras a esto cuando yo llegue a El Salvador. Yo quiero verles las caras. Porque ellos son los que todavía defienden a sus propios partidos. Todavía ellos defienden a su propio partido político. Y uno puede decir, Omar, pero no. La Nabel Belloso dijo de que eso fue algo del pasado. Y que ellos como diputados están en el presente. Y que ellos no se hacen responsables. Por lo que los otros gobernantes hicieron en su partido político. Porque ellos estaban bien jóvenes y todo. Mire, ve. Esas son tonteras. Le voy a decir por qué. Es como que me digas a mí. Que un gobernante de los Estados Unidos. Diga de que va a pertenecer ahora a la Al-Qaeda. Porque ahora todos los jóvenes de la Al-Qaeda. Tienen un pensamiento diferente. Quieren hacer las cosas diferentes. Y quieren sacar a la Al-Qaeda adelante. Porque ya tienen un pasado en el cual ellos lo van a mejorar. Y vos te quedas. ¿Qué estupidez es esa? Sigue siendo la Al-Qaeda. Siguen siendo terroristas. Eso es exactamente lo que está pasando con los actuales diputados de ARENA y FMLN. Que ellos dicen que ellos son la nueva juventud. Que ellos no se saben responsables de los que hicieron sus gobernantes. Pero esos mismos partidos políticos tienen un pasado totalmente malo. Y que están siguiendo las mismas. Y que todavía los que gobernaron en ese entonces son los que están detrás de esos diputados aún. Y están defendiendo. Pero les digo. Es como que yo llegue a la Al-Qaeda y decir. Ah bueno. Yo soy nuevo joven. Vamos a defender a la Al-Qaeda. O sea. ¿Cómo? Si son terroristas. Entonces. Si ARENA y FMLN fueron partícipes de todo esto. ¿Por qué vienen los diputados ahora a decir de que son los jóvenes? Son la nueva generación. Y que ellos no se hacen responsables. Todavía siguen siendo parte de ARENA y FMLN. Son lo mismo todavía. Entonces que no sean los locos. Pero ellos que yo los quiero ver las caras. Ahí están. En la Asamblea Legislativa todavía. Ganando del pueblo salvadoreño. Para que eso termine. Usted y yo tenemos que ponernos las pilas. Para que cuando vengan las elecciones. Hagamos desaparecer a ARENA y FMLN del mapa político. Pero eso va a tomar que usted y yo nos pongamos las pilas. Para que el 4 de febrero los saquemos de la Asamblea. Y terminemos por completo con esto. Pero eso va a tomar de usted y de mí. Señores. Déjenme saber usted qué opina. Importante las declaraciones. Este fue golpe letal al FMLN. O sea. Aquí Mauricio Funes. Le dio duro a su mismo partido político. Ya sabíamos. Pero estábamos esperando que viniera la boca de él. Para que se dé cuenta de que no hay dictadura. Que Bukele no lo está persiguiendo. Que no hay ninguna persecución política. Y por eso que andan los periodistas. Opositores defendiendo todo. Y que sabían. El faro hasta dijo uno del faro. De que se fue a vivir un año con las pandillas. Y que hay. Y que Bukele lo anda persiguiendo. Y que hay persecución periodística. ¿A dónde? Pues si él mismo dijo que se fue a vivir con los pandilleros. Dígame de dónde. Para que se dé cuenta de que no hay persecución política. Esto es lo inventando. Bueno señores. Déjenme saber en los comentarios qué usted opina. Yo quiero escuchar qué usted opina de todos estos temas. Gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa. Que Cristo del Señor está esperando que tú. Vengas a recibir el verga de vivir en Chichita. Salud.